¿Cómo les ha parecido Andicom en 2017? Bueno, este año ha sido muy interesante porque hemos conocido muy buenos contactos del sector, muy buenas propuestas para el tema de este año que fue la transformación digital. Han venido muchos canales integradores interesados en conocer las nuevas tecnologías que se están ofreciendo, clientes finales, muy buena organización, todo excelente. Andicom ha tenido una evolución, ha mejorado bastante, hay más oportunidades en el tema de crecimiento para interactuar mejor con los clientes y las empresas que son proveedoras. ¿Cómo le aporta este evento a Colombia? Creo que aportan distintos sectores en la parte de seguridad, la parte de redes, comunicaciones, hay mucho aporte, muchos fabricantes, muchas soluciones. En el tema de software hay muchas aplicaciones muy interesantes que veo que está cambiando un poquito el tema del evento como tal. Ya la gente, en vez de estar mostrando fierros, equipos como tal, se está mostrando soluciones, aplicaciones, qué trae todo el mundo al mercado, es muy interesante. Le aporta a disminuir la brecha tecnológica y a ser más incluyente a la población como tal, trayendo nuevas tecnologías y nuevas tendencias que son realmente lo que afecta a la población y que nos da mayor cobertura hacia la gente que la necesita. Pienso que es interesante que vienen personas de muchos países y que pueden ver que estamos trabajando en las TICs. Este congreso es muy importante para Colombia porque además de conocer las nuevas tecnologías, nos ayuda a nosotros a innovar cada día en las empresas y en Colombia, que no quedarnos simplemente en lo casual y en lo cotidiano, sino implementar cosas nuevas y conocer las nuevas tecnologías que hay. ¡Gracias!